Mi colega Angeli Moreno en el programa Mientras Tanto Radio plantea la auténtica razón por la cual tenemos, digamos, el debate en el censo. Yo no ignoro, yo no descarto que con ese censo se estén dando cosas raras. En República Dominicana, para bien o para mal, todo es posible. Pero vámonos a la faceta que, sin lugar a dudas, siempre está presente, que es el tema político. Sí, señores, tenemos un problema político con el censo. ¿Y dónde reside el bendito problema? ¿Ustedes se recuerdan la frase aquella que dice que la información es poder? Bueno, pues podemos aplicarla en este caso desde la A hasta la Z y no 101. Porque, en efecto, el gobierno tendrá la disposición de una información objetiva que va a levantar en este censo. Que como reza la frase aquella, la información es poder, sin lugar a dudas la va a utilizar para tratar de preservar ese poder. Y eso es lo que Leónel Fernández, oigan bien, Leónel Fernández está calculando. Eso es lo que Abel Martínez también, por su lado, está calculando. Porque yo no sé, y aquí abro paréntesis, el caso de Abel Martínez es el más extraño de todos. O que si está con Leónel o que si pactó con Danilo. O sea, a nadie se le ocurre pensar que Abel Martínez quiere ser el presidente y punto. Y que como él entiende que tiene posibilidad, son los demás los que tienen que caerle atrás. Me refiero a Leónel por un lado y Danilo por el otro. Pero, amén. El gran problema con el censo, como bien plantea de manera acertada Ángeli Moreno, en un comentario que hizo en Mientras Tanto Radio, es el aspecto político de cara al año 2024. Porque pudiera ser que la oposición tuviese acceso a información del censo. Pero nunca tendrá acceso a la totalidad de la información. El gobierno con el censo tendrá materia prima para trabajar cualquier estrategia a nivel de comunicación política, incluso a nivel de redes sociales, utilizando ese censo. Se pudiera decir incluso que esos 90 millones de dólares que costó ese censo, es una especie como de fondo de inversión para la reelección de Luis Abinader. Dejemos de ver las cosas con, digamos, como quien está leyendo un cuento de hadas. Es un asunto de poder, es un asunto de política, está el tema también etnográfico. Yo no puedo imaginar que República Dominicana, un país que a pesar de lo que digan algunos, exhibe una madurez social en cuanto al tema racial, por encima de Estados Unidos. Aquel país que Leonel Fernández dijo que quería hacer de República Dominicana un New York chiquito, refiriéndose a la capital del mundo. Pues mire, expresidente Fernández, que al menos en el tema del racismo, nosotros le llevamos la milla en madurez social a Estados Unidos de Norteamérica. Y sería algo irónico que ese censo y la información etnográfica que arroje sea manipulada para crear un falso problema, un falso conflicto social con el bendito censo ese. Pero en lo que la chava y viene, quiero introducir en el debate del tema del censo este planteamiento que amplificó, que lo reitero, lo hizo mi colega Ángeli Moreno, y que en efecto, como dicen por ahí, los tiros andan por ahí. Por ahí es que va la cosa. Esa narrativa opuesta al censo, yo no descarto que haya sectores nacionalistas que en efecto tengan interés en estar sigilosos, o estar más bien, la palabra adecuada es preocupados, que vean con suspicacia, preocupados con suspicacia el tema del censo. Porque hay un aspecto político que no le quepa a usted duda que el gobierno no va a poder resistir, o vaya, a poder resistir esa tentación teniendo esa información a mano, disponible, una información objetiva que pueda utilizar para fines estrictamente electorales. Claro que lo va a hacer, señores. Y en la oposición todo el mundo sabe eso, aunque no lo digan. Ahí es donde radica la gran manzana de la discordia en el juego de poder de República Dominicana de cara al bendito censo. Ahora, lo que es imperdonable en este censo, aparte de eso, es la información que también dio en primicia Mario Herrera en el programa Mientras Tanto Radio. Fuentes cercanas a él, muy cercanas, que trabajan en el censo, le informaron a Mario Herrera, y estoy amplificando la primicia acá en nuestra plataforma. Señores, 90 millones de dólares, más de 3 mil millones de pesos, y me quedo corto. ¿Y adivinen qué? Los técnicos del censo no han cobrado. República Dominicana siendo República Dominicana. No, no han cobrado en el censo, señores. Los técnicos tienen dos meses que no cobran en el censo. Yo no sé cómo se puede justificar un delay en ese pago, en esa nómina, de un proyecto que acarrea una inversión de 90 millones de dólares. Eso, como dicen por ahí, la frase aquí, eso parte el alma. Gente ganando 20 mil pesos, poco más, poco menos, técnicos, en fin. Eso es algo deplorable. Yo imagino que los que cobran 100 mil, 200 mil, 300, medio millón, o los gerentes, estrategas al más alto nivel, esos se han cobrado. Pero los que ganan 20 mil y pico, esos no. Eso simplemente da vergüenza. Digamos que ese es como the dark side of this stuff. O sea, el lado oscuro del censo es ese. Repito, no han cobrado los técnicos del censo. Si vives fuera de República Dominicana y vuelves a tu país en estas navidades, te tengo una muy buena noticia. Llama o escribe ahora mismo a ViajaTools para que cuadres, digamos, volver a tu país, disfrutar de lugares sumamente placenteros, agradables, hacer turismo interno de vuelta en tu tierra con los paquetes más competitivos del mercado. Llama o escribe al número que ves en pantalla. Y si vas de parte de Aneudi Santos, sé impolíticamente correcto. Tienes un trato, un paquete especial para ti. ¿Qué espera? Solo llama, escribe. ViajaTools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti, para que vuelvas a Estados Unidos con gratas memorias. Lote Don está buscando al gran ganador de 25 millones. Sí, así como lo escuchan, señores, una persona se ganó 25 millones en Lote Don. Y esto fue el martes 25 de octubre. A las 10.25 de la mañana se jugó este ticket. Y el número ganador fue, o los números ganadores fueron el 46, el 49, el 74 y el 50. Y esto fue en Puerto Plata. Atención, gente de Puerto Plata, la agencia 01-3104, ahí fue donde se vendió el ticket. Y repito los números, 46, 49, 74 y 50. En Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de Lote Don. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento. Amén de su habitual, de su habitual 20 en los demás. Farmacia Medical GBC. Eres dominicano, puedes contar con ella. Señores, esto puede servir, sé decir, a modo de primicia. Ustedes saben que hace días el presidente, mediante un decreto, puso en acción, o le dio el go más bien, al tema del transporte escolar. Hay padres, hay familias que han tenido que pasar por la amarga experiencia de que un infante o tiene un accidente o, peor aún, se nos va de este mundo. Porque en camino al colegio o a la escuela, pues ocurre un accidente y ya ustedes se imaginarán el resto. Se supone que hay un sindicato, tengo entendido, tengo entendido que fue Centu, el sindicato que le propuso incluso al presidente Danilo Medina, porque este tema no es de ahora, ese proyecto tiene mucho tiempo. No lo planteó Juan Ubiérez, no lo planteó Antonio Marte. Este, el señor William Pérez Figuereo de Centu, es quien incluso ha hecho inversiones en este tema. Él le presentó el proyecto a Danilo Medina. Hubo un delay ahí y nunca, nunca se aprobó. Pero, él se reunió, es la información que tengo con Luis Abinader, y es a raíz de esta reunión que finalmente el presidente toma la decisión de darle carta blanca, en buen sentido, al proyecto del transporte escolar. Pero han pasado ya una o dos semanas desde que el presidente diera a la luz pública el decreto y el ministro de Educación, don Ángel Hernández, no ha hecho la parte que le corresponde a él. ¿Y cuál es la parte que le corresponde a él? Bueno, si ya el presidente dio el decreto para que se ponga en marcha el transporte escolar, pues lo que corresponde es que ya el ministro de Educación, teniendo el aval de la autoridad máxima, a nivel incluso ya, digamos, del marco jurídico, constitucional, a través de un decreto, bueno, pues lo que corresponde es ejecutar, pero él no ha hecho eso. Y debo decir que hay incertidumbre en las partes interesadas, porque este proyecto también involucra a empresarios. Entiéndase que el señor William no fabrica vehículos, él no importa vehículos, él se los compra a los importadores ya reconocidos en el país, que si Avelino Abreu, que si Pepín Corripio con Renault, que si Delta Comercial, etc., para armar la flotilla como tal. Aquí básicamente lo que yo estoy criticando no es ni siquiera que se llama William. Aquí lo que estoy viendo y que ciertamente despierta incertidumbre es la inacción del ministro Ángel Hernández, porque él no puede decirme a mí que ese no es un tema prioritario. Con toda seguridad, sí lo es, porque la integridad física, o más bien todo aquello que garantice la integridad física de los estudiantes, tiene que ser prioridad. Pero además, no le veo la complejidad a que se comience a poner en marcha eso. Si yo exijo, por ejemplo, que se haga una semana, yo estoy siendo inconsecuente. Pero estamos hablando de que él no ha hecho absolutamente nada. Él no ha llamado a nadie. Y él es quien tiene, o sea, él más que cualquier otro, es que tiene que tener cuidado con eso. Porque él viene del sector empresarial. Y si yo fuera mal pensado, ya yo estaría imaginando que él está armando su Frankenstein de la misma manera que trató de armarlo el ministro aquel, al cual Danilo Medina tuvo que parar en seco con ese tema. No es posible que si se va a tomar una medida tan positiva como esta, también en la misma tengamos que hacer un show. También en la misma tengamos que hacer un drama. La información que tengo es que el presidente se habría comprometido con Centu para ejecutar esto. Es razón de que ellos fueron los los que plantearon la necesidad de esto. Y repito, es un asunto que viene de lejos. No viene de este gobierno. Vamos a ver finalmente qué hace el ministro de Educación en torno a este tema. que sin dudas se está convirtiendo en la figura más polémica de la gestión del presidente Luis Abinader. Estamos en Patreon. Si llegaste a la parte final de este video, pues sin duda que este mensaje es el idóneo para ti porque eres de esos seguidores que quiere que esto se mantenga en pie. ahora mismo puedes entrar encima de mi dedo en la etiqueta que dice gracias de antemano. Vamos a interactuar con la gente de Patreon. Hay preguntas que me hacen comúnmente y una de las digamos de la que más abunda es sobre la formación y la preparación intelectual para trabajar este tipo de contenidos. y estamos preparando una guía de libros que vamos a compartir con ustedes para básicamente todo aquel que esté interesado pues comience a darles rienda suelta por esa vía. Gracias a ustedes al tiempo que comparten con nosotros. Pueden entrar cuando gusten y cuando quieran con nuestro Patreon. Gracias.